Permiso, permiso. Ya estamos padres, voy a empezar. ¿Qué está pasando aquí? Yo no puedo casar a novio en contra de su voluntad. ¿Qué cosa? Él no podrá escapar de la justicia de los González. Estamos aquí reunidos para unir en santo matrimonio a este hombre y a esta mujer. También recibir la bendición para ese ser que está creciendo dentro de ella. ¿Estás embarazada? ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.